Conoce a Andrés Araujo, el nuevo Marioni de la cantera. Para los Pumas, el nombre de Andrés Araujo probablemente les diga muy poco, pero se trata del nuevo Marioni de los felinos, un elemento de cantera que seguramente dará mucho de qué hablar dentro del equipo. De cara al torneo Apertura 2022, Lilini le ha dado la oportunidad a diversos jóvenes, además de gente como Ricardo Galindo, Alec Álvarez y Jorge Rubalcaba, entre otros elementos. Otros elementos como Oliver Pérez, Pablo Benevendo y demás han tenido la oportunidad de integrarse a la plantilla de la pretemporada. Andrés Araujo es uno de los jugadores que ha tenido la oportunidad de mostrarse dentro de la cantera. El futbolista felino tiene muchas posibilidades con hacerse de un lugar, esto debido a que viene trabajando desde muy abajo y se espera que pronto dé un salto de calidad. Para los Pumas, Andrés Araujo es un nuevo Marioni, no precisamente porque se trata de un centro delantero y que juega en el ataque para los felinos. De hecho, es un defensa central de 18 años y que tiene mucho potencial dentro de su carrera. Su nombre completo es Andrés Marioni Araujo Muñoz, y no es de extrañarse que este sea el que le hayan elegido sus padres, pues nació en el 2004. Así es, el año en que Pumas consiguió un título en la Liga MX y el argentino Bruno Marioni se hizo campeón de goleo, siendo uno de los protagonistas de aquel buen momento. Araujo llegó en 2019 para sumarse con la sub-15 del equipo, en primera instancia lo hizo como mediocampista, sin embargo, ha sido en el 2021 al llegar a la categoría sub-20 que lo consolidaron como defensa central, y así está siguiendo su proceso. ¡Suscríbete al canal!